Esta se la canto al viejo con mucho amor y respeto Ahí les platico el porqué, siempre ha sido un gran ejemplo Y me enseñó a seguir sus pasos Sabios fueron sus conciertos Un hombre de gran respeto, su madurez Y lo refleja, hombre de pocas palabras Pero cada una es muy cierta Gracias a Dios es mi padre Lo presumo con blanqueza Su pelo blanco refleja, su vida no ha sido fácil Pero el viejo me ha enseñado, que por nada hay que arrancarse No importa que tú te caigas Y aprendes a levantarte Oiga paz Vamos a prender las mulas Esta canción se la dedico con muchísimo cariño y respeto viejo Dios me lo bendiga a usted y a mi santa madre De la custodia primo Es mi gran admiración Un héroe a recordarse Tiene un corazón de acero Gracias a Dios es mi padre Por eso y por muchas cosas Sé que lo escogió mi madre Gracias por ser tú mi padre Y haberme dado la vida Enseñarme los caminos Estar cuando me caía Siempre ha tendido tu mano Para sanarme un herido Esa se la canto al pie Y gracias a Dios quiero darle Por regalarme la vida Con su ejemplo saber rearme Por ser un hombre completo Gracias a Dios es mi padre Gracias a Dios